En una abarrotada iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden se celebró el concierto inaugural del XX Festival de la Música de la Mancha a cargo de los niños de la Escolanía del Real Monasterio del Escorial, más de la mitad de los cuales son castellano-manchegos. La inauguración de la XX edición es un ejemplo de cómo un festival consagrado une el arte, la música y la cultura en perfecta armonía con el público y la ciudad que acoge la localidad toledana de Quintanar de la Orden. La formación de Voces Blancas, más prestigiosa de España, ofreció un concierto emocionante que bajo el título Música para un aniversario estuvo marcado por el hilo conductor, la unión de lo oculto y lo popular a lo largo de la historia de la música. Forman parte de la Escolanía dos niños de Quintanar de la Orden, tal y como destacó el alcalde Carlos Madero durante su intervención, quien hizo entrega a su director Gustavo Sánchez de un escudo en bronce de esta muy ilustre Leal Villa. Creo que hoy es un pistoletazo de salida muy importante para la XX edición del Festival de Música y qué mejor día que empezar con la Escolanía del Escorial, que de alguna manera viene a dar una categoría muy importante y en este sentido nos sentimos muy agradecidos de que vengan aquí. La acogida ha sido desde esta mañana y los chavales están conociendo a nuestro pueblo y ahora vamos a tener la oportunidad de conocerlos nosotros a ellos. Tengo entendido que se llevan un escudo de Quintanar a la Orden y no es porque haya un hijo del pueblo. No, al margen de que hay un chico de Quintanar que forma parte de la Escolanía es costumbre tener un detallito más con los más pequeños, bueno pues para que se lleven una grata impresión de nuestra localidad y desde luego pues que en el corazón se lleven el escudo de una localidad que los ha acogido como hermanos. El Festival Internacional de la Música de la Mancha que cumple ya 20 años da una vez más muestra de la importancia de su proyección cultural, de la calidad artística que mantiene año tras año con rabiento y marea y siempre gracias a la labor de la Asociación de Amigos de la Música de Castilla y la Mancha y la colaboración de distintas instituciones, principalmente el Ayuntamiento de Quintanar. El concierto comenzó con obras del cancionero del Palacio Francisco Guerrero, piezas polifónicas de los siglos XV y XVI pero ligadas a la estructura popular como el villancico o la villanesca con uso de lenguas vernáculas y textura vertical. El coro mostró su potencial sonoro más que notable y muy adecuado para la acústica de la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad. Pues es una mezcla de un repertorio sacro y profano en el que tenemos un repertorio del siglo XVI con cosas de arte sacro y luego profanas de la actualidad, desde un tango a diferentes representaciones modernas. Finalmente resaltar que se descubrieron voces solistas con una técnica y musicalidad desbordante y una dirección admirable de Gustavo Sánchez López. ¡Gracias! ¡Gracias!